Creo que no es el caso, es decir, sí, los diputados muchas veces no tienen libertad de voto, pero hasta cierto punto, pues, tienen una justificación. Sí la tienen, Ana, cuesta una multa de 300 euros. Bien, pero quiero decir... No hay mal tu imperativo. Sí, pero ya me entiendes. Luego, oye, tú perteneces a un grupo parlamentario, tienes una disciplina, y es lógico, además, los partidos políticos, los grupos parlamentarios, ellos previamente también tienen sus debates y se ponen de acuerdo. O sea, que tampoco es el ordeno y mando, en absoluto. Pero aquí no había debate. Según dónde. Les han largado un texto de Moncloa, como si fuera suyo, ha llegado Pache y lo ha registrado. Bueno, pero la cuestión... Sí, pero luego se debatirá en el Congreso y no sabemos tampoco lo que habrán debatido los socialistas en estos tres meses y medio, que se habrán estado tirando de los pelos. Eso nos consta, porque le está haciendo tanto daño a ellos como a la sociedad española. Claro, efectivamente. Pero la cuestión es que esta ley es una ley ideológica. Y que, aparte de esos errores garrafales que te hacen pensar en qué manos estamos, Dios mío, en qué manos estamos, porque es una falta de rigor y una negligencia que yo creo que es dolosa. Pero, aparte de eso, el espíritu de la ley es completamente perverso, porque realmente, y además mentiroso, porque no dejan de insistirnos en que el consentimiento no se toca, porque el consentimiento, porque tal... Y resulta que la cuestión del consentimiento siempre ha estado contemplada en el Código Penal. Y además, el Partido Socialista, desde que se inició la democracia, resulta que está dando tumbos. Porque en el año 83 fue el propio Partido Socialista el que decidió modificar el Código Penal para retirar el agravante que existía del desprecio de sexo contra la mujer por ser el sexo débil. Y luego lo recuperaron en el 2004 con la ley que denominaron a la violencia machista, que también es un concepto que de alguna manera criminaliza al hombre. Criminaliza al hombre cuando, bueno, pues hay hombres que sí, que son machistas y hay hombres que cometen delitos, pero eso no significa que todos los hombres cometan delitos. Entonces, yo creo que en las leyes hay que ser muy cautos con la acusación previa, con el predeterminar previamente que determinados sujetos ya están... Es que ellos van a eso, a la inversión de la carga de la prueba, que es lo que estás diciendo. Es decir, a que tengamos que acabar demostrando que somos inocentes. Exactamente. Por mucho ser hombres. Esa cuestión de nominar, o sea, de poner unos nombres tan difusos como abuso y agresión, al final la gente de la calle no entiende la diferencia. Y lo de rebajar las penas lo han hecho por una sencilla razón, porque si ellos ponen en el mismo nivel una agresión violenta con el de... Una agresión no violenta, que puede tener otras connotaciones... Claro, tú no puedes penar igual a alguien que te está amenazando con un cuchillo o que te ha pegado o lo que sea, que a alguien que a lo mejor te ha engañado o ha hecho otro tipo de... Entonces lo han rebajado precisamente para que el castigo al que comete el delito en la parte más baja no se le penalice en exceso. Y claro, se les ha vuelto totalmente en contra, porque no se puede luchar contra la realidad. O sea, la realidad nos pasa por encima. Entonces lo que hay que hacer es legislar de acuerdo con la realidad con la que nos vamos a encontrar. Y ahora se han dado de bruces con esa realidad y tienen que rectificar.